Admirable San Francisco de Borja, grande en la tierra pero mucho mayor en el cielo por tus admirables virtudes. Ejemplo de príncipes y señores, guía de sacerdotes, modelo de religiosos y prelados, celosísimo del bien de las almas. Que has merecido del Señor la gracia especial para librar de las enfermedades a tus devotos. Consérvales el honor y hacer que recobren su buena fama. Para apaciguar discordias, aplacar terremotos y librar de sus estragos a tantos pueblos que te invocan por protector y patrono. Alcánzame del Señor buen uso de las riquezas, paciencia en las adversidades, desprecio de las pompas y vanidades del mundo, la salud y el bienestar del cuerpo que convenga para mi salvación. Y sobre todo, imitación perfecta de tus virtudes, para gozar contigo de la presencia de Dios en el cielo por los siglos de los siglos sin fin. Amén.